Buenos días, estamos aquí los padres de familias reunidos hoy pidiendo el cambio de este profesor Villanueva. No lo queremos más en nuestra institución ya que nuestros niños lloran y nos suplican que no quieren ingresar hoy en este nuevo curso lectivo por motivo de muchas problemáticas que hay con él en las aulas. Por favor le pedimos a la ministra que nos apoye. Le pedimos y le suplicamos que ponga atención en lo que nosotros hemos estado viendo durante años con este profesor, no más y pedimos cambio por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin, soy madre, un estudiante de la escuela de Altamira de Violén. Estamos aquí presentes apoyando a nuestros niños ya que no queremos que el maestro Villanueva tenga nuevo ingreso a esta escuela. Ya hemos tenido muchas problemáticas con él, los niños realmente no quieren asistir a clases con él, ellos lloran porque el motivo es de que la forma de expresarse a los niños no es la correcta. Queremos pedirle a la ministra de Educación, Müller, que por favor lo remueva. Queremos pedirle por favor que sea así para nuestros niños que sea un cambio. Estas fueron las denuncias de dos madres de familia quienes participaron la mañana de este lunes en un movimiento para no permitir la apertura de la escuela Altamira en Violén y en Buenos Aires, cuestionando la forma en que el docente de apellido Villanueva al parecer trata a los estudiantes. Los padres de familia solicitaron a la ministra de Educación tomar acciones al respecto. Sobre este tema consultamos al director regional de Educación de la Elección Regional Grande de Terrapa, Gabriel Mora, quien informó que ya se logró la apertura de la institución, tras reuniones con los padres de familia y que este martes se tendrá elecciones con normalidad. Se dará seguimiento a las denuncias de los padres y las madres por parte de la Supervisión del Circuito 04, al cual pertenerse el Centro Educativo de Escuela Altamira. También se dará acompañamiento por parte del equipo interdisciplinario de la Dirección Regional de Educación de Grande del Terrapa, detalló Mora tras la consulta hecha.